¿Estás loco? ¿Cómo va a venir alguien si está haciendo un buen de frío? Además, ¿qué vamos a vender si ni gas tenemos? ¡Ding dong! Ya llegué. Te dije. Hasta parece que invocamos a Karen siempre. Hola, buenas tardes Karen. Disculpa por la tormenta de nieve. No tenemos servicio. Solo tenemos abierto para que pasen. ¿Y para qué quieres que pase si no me vas a vender nada? Oh, pues ya saben. En caso de que tenga frío o que no tengan un lugar donde resguardarse, aquí en el restaurante pueden hacerlo. Ok, mira. Te lo voy a poner fácil y sencillo. Maneje desde el otro lado de la ciudad para venir a este restaurante que es el único en la ciudad. Porque quiere una hamburguesa. Así que, ¿me la vendes o me la vendes? Lo más que puedo hacer por usted, Karen, es venderle el pan. ¿El pan? Sí, el pan. Y congelado. Porque está haciendo mucho frío. A ver, a ver. Tampoco te tienes que poner así. Necesitas entender las necesidades de los clientes. En mi casa tampoco tengo gas. ¿Cómo voy a comer? No lo sé, Karen. Pero aquí en este restaurante no hay gas y literalmente no hay nada que le pueda vender una disculpa. No, no, no. Es que ¿sabes qué voy a hacer? No, no, no. No.